Nuestra gente de investigación y desarrollo del ENTE ya nos adelantaban de que íbamos a tener porcentajes altos tanto de ocupación como de llegada a Mar del Plata. Todos contentos. Había gente mirando vidrillas, pero había mucha gente en el interior de los negocios comprando. La oferta que tiene Mar del Plata, en todo sentido, la naturaleza, la bonomía, la gastronomía y los espectáculos.